quizás lo peor que le pueda pasar a leónel fernández no sea perder las próximas elecciones sino básicamente el escenario que encontrará inmediatamente después de las mismas y qué ironías porque o cuántas ironías porque él se va del PLD pretendiendo forjar en los últimos años de su carrera política un escenario sin aspavientos un escenario de clima laminar en donde no exista el más mínimo atisbo de desasociación pero esa fantasía esa utopía está por lo visto a punto de convertirse en una eutopía señores ya suenan las voces internamente en la fuerza del pueblo y lo dijo pedro jiménez y tengo que amplificarlo cuando plantea que ese partido tiene que abocarse a un proceso de reestructuración por lo visto no es mentira que están con las manos en la cabeza muchos de los que se fueron de del PLD hacia la fuerza del pueblo y voy a hablar la próxima semana de algo que se está gestando en contra del propio leónel que lo va a dejar totalmente desvertebrado oiga la palabra desvertebrado entiéndase lo van a dejar sin estructura es un juego yo no diría maquiavélico no es un juego sabio porque no existe nada peor en el mundo que arrebatarle algo a un ser humano dejándolo a su vez con las manos vacías y eso es lo que pretenden hacer con leónel de que estamos hablando de que inmediatamente pasen las próximas elecciones en su propio partido la fuerza del pueblo leónel fernández no podrá contar ya con un escenario monolítico hecho a la medida o más bien a las desmedidas de sus ansias de poder porque exigir renovación en un partido que apenas tiene tres años es un sinónimo tres y pico es un sinónimo inequívoco de que ese partido nació y se mantiene psicorrígido se supone que una organización política incipiente tiene que pasar por un proceso dinámico por un proceso de gestación de micros liderazgos pero en la fuerza del pueblo no ha ocurrido nada de eso y ahora leónel fernández tendrá que pagar el precio de andar espaldas a la naturaleza humana porque un partido político en un sistema democrático representativo no es más que un dispositivo social para instrumentalizar las ansias de poder que tienen esos seres humanos que por hecho porque se abocan al ámbito de los políticos usted no puede esperar que todo el que llega ahí llega a rendirle pleitesía ciega a leónel fernández no usted tiene que estar consciente de que el que llegó ahí fue buscando el espacio de poder que se le negó en el pld comprendan eso digo yo no sé si si ya está tarde para que la fuerza del pueblo lo comprenda pero repito todo el que está ahí que se fue del pld y que no le ofrecieron dinero que se fue por un desacuerdo con su partido original lo hizo con la esperanza de que en la fuerza del pueblo iba a encontrar esas cuotas de poder que se le negó un ejemplo grisanti a grisanti danilo de repente le negó ser el secretario tecnológico del pld que hizo él recorrió sus maletas y se fue para el partido de leonel por citar un caso así rápido pero bueno entonces leonel fernández le dio la espalda a una realidad que él conoce perfectamente y eso promete pasarle factura inmediatamente culminen las elecciones su hijo pudiese también verse salpicado porque no es verdad que si tú me hablas de renovación yo te voy a comprar que lo nuevo sea el hijo del líder que preserva actualmente ese estatus quo que yo quiero que sea más flexible que sea más digamos más penetrable de cara a posiciones de poder para otros que no están así que eso es lo que le espera leonel inmediatamente después de las próximas elecciones repito quizás lo peor no sea perderlas sino lo que le toca enfrentar internamente en su propio partido farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos yo recuerdo por ejemplo y lo pueden buscar en en youtube las declaraciones múltiples de un personaje lamentablemente ya fallecido que se llamaba leopoldo espallana nita él denunció lo que tú denuncias hoy él lo denunció claramente claramente denunció de esos eh yacimientos de mineros que según espallana y eso influía en la defensa de la soberanía nacional por ese detalle entonces estaban en manos de norteamericanos yo no le no te puedo dar fe ¿verdad? yo de sobre quién es tú si lo has hecho esa compañía yo no sé yo no sé si esa empresa está vinculada a la familia clinton no sé yo lo que sé que se llama unigold que está relacionada con la barrio a eso me refiero yo te digo que la denuncia que hizo el ingeniero Leopoldo es payananista lamentablemente ya ha fallecido ¿hace qué tanto falleció? no hace como dos o tres años falleció ah pues fue algo reciente bueno ponle tres o cuatro años tres o cuatro años para no realmente es más es un pecado mío no recordar la fecha de su fallecimiento porque era un gran amigo donde yo yo lo visitaba a su casa ya estaba medio postrado él me llevó muchas veces a su programa porque tenía un programa y eso era una denuncia permanente ahora el café general y me cuenta qué tal con ese café déle un sorbo ahora ahora mismo ahora mismo ahora mismo no solamente por la cortesía muy bueno no solamente por la cortesía del brindis sino que yo soy un cafetalero impenitente y tú hablaste fuera de cámara hablaste ahorita de las manías del servicio del guardia y una de esas manías es el jengibre y otro es el café bueno pero entonces yo te decía que yo no te puedo hablar ¿verdad? el Leopoldo Espaillan Anita sí acusaba directamente acusaba no decía denunciaba que eso era parte de los intereses de los Clinton y los relacionaba con las posturas de los Clinton con relación al tema dominica haitiana y otros personajes norteamericanos que yo no recuerdo pero sí se puede generalizar que la denuncia era de que esas minas estaban en manos de los Clinton ahora después se dijo pero no con el suficiente ahínco ya en este momento de que gran parte no implicado con el gobierno dominicano sino que gran parte del problema del río del canal del río era que esas aguas iban a ser destinadas a una gran cantidad acuífera que se necesitaba para la explotación del mismo eso no se le dio mucha importancia verdad porque siempre se enfocó como tú sabes y como se sigue enfocando de ambos lados a los productores agrícolas como que si realmente a última hora le naciese un interés por los intereses de esos pobres productores de ambos lados de ambos lados pero fíjate un detalle interesante que te voy a agregar para que tú lo metas en tu coctelera de análisis tú sabes que si dijo primero que esa era una obra dijo el gobierno haitiano el primer ministro haitiano que eso era una obra privada tú no recuerdas eso que el canal era una obra después de pasados los incidentes y las medidas que tomó el gobierno etcétera 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 que debo decir debo decirlo que se ha dicho siempre como que no se tomaron los pasos debidos en el plano diplomático para la denuncia de la violación del acuerdo del 29 pero fíjate que interesante lo que te voy a decir el gobierno haitiano al principio después no se lavó las manos diciendo que eso era una obra privada pero fíjate una cosa después de pasar la dificultad tú sabes lo que sucedió que la prensa de allá y de aquí se hizo eco de que apareció financiamiento para la construcción del canal a mí me pareció por ejemplo muy extraño que con esas reincidencias salieron una foto del canal como le dice el pueblo a ese tipo de labores de ingeniería con encofrado encofrado con varillas y blog porque se trató de decir que eso era simplemente una obra no 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 pero después de la restricción después de la restricción la foto que aparece del canal y las que salen ahora es un canal encofrado con blogs con varillas con concretos señores que en Haití no aparece o puede siempre dejando el beneficio usted nunca sospechó de que eso contó con asesoramiento de la ONU pero que yo sospeché no yo lo sabía pero óyeme la ONU la ONU es un encofrado vamos a usar la palabra otra vez o sea que nosotros nos casamos con palabras es un encofrado de quién de la mano que mueve la cuna y cuál es la mano que mueve la cuna cuando se habla del sistema internacional siempre se habla de la ONU de los organismos pero quién es el sistema internacional siempre Estados Unidos básicamente Canadá y Francia pero sobre todo hasta en la denuncia las primeras denuncias de que las bandas de las famosas bandas de las que hemos hablado aquí de que esas bandas eran financieras y armadas por la burguesía dorada haitiana no fuimos nosotros que lo dijimos ni fue la República Dominicana la República Dominicana pareció no verlo pero Canadá acusó directamente a varios miembros de esa burguesía dorada lo acusó pero no solamente lo acusó después también lo acusó a los Estados Unidos de que ellos eran los que mantenían las bandas sino también mi querido amigo que esos personajes fueron penalizados les retiraron las visas etcétera etcétera ¿me explico? ahora ya sería una especulación de mi parte porque tú me preguntas y yo lo sabía no lo sé de que en el caso del canal ojo en el caso del canal ¿verdad? entonces había una permisividad vamos a llamarle en el plano internacional puede ser movido por esos intereses que tú dices Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 ¿No?